El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha instado este lunes a los ciudadanos del país a que provean de información real a aquellas personas que se encuentran en territorios ocupados por Rusia, pero con quien aún se mantiene el contacto, alegando que las tropas rusas le estarían sometiendo a intimidación y propaganda. Zelensky ha asegurado que Rusia mantiene a la mayoría de los habitantes ucranianos de los territorios ocupados en un vacío de información, motivo por el cual ha solicitado a los ucranianos ayuda para difundir la verdad. En este sentido, desde Estados Unidos han advertido de que impondrán sanciones adicionales a Irán si suministra drones militares a Rusia. Y es que la semana pasada Estados Unidos ya acusó al gobierno iraní de que se estaría preparando para proporcionar a Rusia cientos de drones con el fin de ayudar a Moscú en el conflicto con Ucrania. El conflicto con Ucrania